Muy buenas tardes, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Graya Cacela. Ella se encuentra en el Centro de Diagnóstico Integral Amelia Blanco, ubicado en la avenida Andrés Bello, con importante información. Buenas tardes, te escuchamos, Graya. Sí, muchísimas gracias por el contacto informativo. Amigos de Venezolana de Televisión, lo establecemos desde el Centro de Diagnóstico Integral Amelia Blanco, ubicado en la avenida Andrés Bello de la ciudad de Caracas, con la llegada de la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delsi Rodríguez, quien además preside la Comisión Presidencial para el Control y Prevención del Coronavirus, para constatar precisamente cómo avanza esta jornada de inmunización masiva en todo el territorio nacional. Es recibido el ministro del Pueblo Popular para las jornadas de Carlos Alvarado y por el jefe de las misiones cubanas. Presidenta de la República, Delsi Rodríguez, a nuestro CDI, Jamelia Blanco, por supuesto, invitarla a hacer el recorrido del punto masivo de nuestro ASIC, La Candelaria y San Bernardino. Por aquí le habla cómo está, bienvenida. Entonces, cuando quiera, para iniciar el proceso del recorrido. ¿Qué momento somos Venezuela? Tenemos aquí a Somos Venezuela, tenemos las promotoras de salud, partidos, tenemos todas las organizaciones que hacen vida en el sector, en las parroquias, tanto Candelaria como San Bernardino. ¿Verdad? Como usted ve, vicepresidenta, por aquí tenemos el proceso de registro, lo hacemos manual y también digital. El manual para que nos quede un registro para hacer el conteo al final. El recorrido que realiza la vicepresidenta ejecutiva de la República por estos espacios, lo estamos activando también el registro. ¿Oye? Porque te vienen a esto, lo pasan en los sistemas. Todo este proceso se hace el día a día para nosotros tener nuestro respaldo al final, para hacer el conteo y así, de una u otra manera, sacar la cantidad de personas que hemos vacunado Jardía. ¿Verdad? Hasta los momentos, vicepresidenta, desde el momento que iniciamos el punto de vacunación, que fue el 26, hemos vacunado, llevamos un total de 26 mil personas vacunadas. Sí. A veces pasamos, a veces pasamos de 1.300 a 1.400. Hoy, hasta los momentos, llevamos un total de 989 personas ya vacunadas, tanto con Sputnik, tanto con Sputnik como Verocel, ¿verdad? Por supuesto, con la atención de la Plataforma Patria, con todas las personas que llegan con el mensaje de la Plataforma Patria, y, por supuesto, la prioridad a los adultos mayores, ¿verdad? Que a ellos sí no les exigimos el mensaje de la Plataforma Patria. Aquí, como verás, después del registro, pasan las personas a cada punto de vacunación para hacer el proceso de ser vacunados. Entonces, no sé si quiere hacer alguna vicepresidenta. Igualmente, todos los servicios que prestamos aquí en el CDI están todos activos, tanto la sala de rehabilitación como la consulta de emergencia, ecografía, rayos X, laboratorio, endoscopia. ¿Sabes? Que no hemos parado, ¿verdad? Que estamos trabajando de la mano tanto el punto masivo como los servicios que presta el centro de diagnóstico. Presidenta, nos gustaría conocer este importante recorrido que usted realiza en este centro de diagnóstico integral a propósito de esta jornada masiva de vacunación en todo el territorio nacional. Bueno, hemos decidido, el presidente Nicolás Maduro, nos ha pedido hacer unos anuncios muy relevantes, muy importantes para el proceso de vacunación en Venezuela. Ayer alertó a la población sobre el desarrollo de la pandemia en Venezuela desde la llegada de la variante Delta. La variante Delta ha originado crecimiento importante en algunos estados del país, como el estado Miranda, el distrito capital, el estado Bolívar, Yaracú y Nueva Esparta. Esta semana estamos en todo el territorio nacional triplicando nuestra meta de vacunación. Triplicándola, es muy importante que lo sepan, todos nuestros pueblos que van a ser vacunados. Nuestra meta de vacunación es inmunizar al 70% de la población, es decir, 22 millones de venezolanos y venezolanas. Así que esta semana, que inicia 30 de agosto, estamos expandiendo y acelerando el proceso masivo de vacunación. Repito, en estos estados con mayor crecimiento vamos a profundizar aún más la vacunación, triplicando la meta, llevando la meta a 300 mil vacunados por día. Anuncios que debe conocer la población. El primero de ellos, entre el 30 de agosto y el 5 de septiembre, aquellas personas mayores de 60 años que aún no se han vacunado, pueden ir a cualquier centro de vacunación y se les va a disponer la vacuna. Sin cita, como se viene haciendo por la plataforma Patria. Sin cita alguna, los mayores, nuestros abuelos, nuestras abuelas, necesitamos terminar de vacunar a los mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque bien se sabe que es nuestra población más vulnerable. A partir del 5 de septiembre, los mayores de 50 años que aún no se han vacunado, igualmente pueden acudir a un centro de vacunación sin cita para ponerse la vacuna. Fíjate que estamos aquí ya cubriendo población de mayores de 60 años, mayores de 50 años, y desde ya estamos pidiendo a las personas entre 30 y 39 años de edad que envíen su número de cédula al 74224 para nosotros asignarle la cita en este proceso de planificación donde estamos triplicando la meta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hemos ampliado los centros de vacunación. Hoy estamos aquí en un CDI en la avenida Andrés Bello. Los CDI tienen en todo el territorio nacional 179 puntos de vacunación, sin afectar el funcionamiento normal del CDI. 179 puntos de vacunación en todo el país que se suman a 452 puntos de vacunación en distintos centros de salud de Venezuela y lugares acondicionados para tal fin. De igual manera, vamos a poner centros de vacunación, puntos de vacunación en los mercados municipales. Justamente son centros de concentración, de mucha concentración de personas. Allí vamos a vacunar. Le hemos pedido al ministro Carlos Alvarado que amplíe los turnos de vacunación mañana, tarde y noche, más horas de vacunación para que podamos cumplir esta meta de aceleración y ampliación del proceso de vacunación. De tal manera, abuelos y abuelas que no se han vacunado, voy a repetir, no me voy a cansar de repetir, tenemos que vacunarlos. Los mayores de 50 años, a partir del 5 de septiembre, igualmente, pueden ir a cualquier centro de vacunación sin cita previa. Y desde ya, los que tienen entre 30 y 39 años, enviar su cédula de identidad al número de texto 74224 para nosotros programar su cita. Aquí, bueno, como pueden ver, en el centro de vacunación está el movimiento Somos Venezuela, los brigadistas que chequean si hay consulta en el sistema patria, si hay cita, excepto para los abuelos mayores de 60, 60 años que pueden venir sin cita. Luego de ese registro que se confirma que ha sido convocado, se traslada al punto de vacunación. Después del punto de vacunación, nuevamente, el brigadista de Somos Venezuela confirma que se ha vacunado y eso genera un QR en el sistema patria, donde las personas vacunadas pueden ir y pueden chequear que se han vacunado. Así que, son anuncios que nos ha pedido el presidente Nicolás Maduro, que la población venezolana la conozca. Vamos a la aceleración, vamos a la ampliación a partir del día de hoy. Y en la región capital tenemos que intensificar, porque está circulando amplia y predominantemente la variante Delta. Vicepresidenta, la Organización Mundial de la Salud denunció que la vacuna no está llegando a los países más pobres. Venezuela se ha solidarizado en distintos escenarios el llamado a estos países. Bueno, desde un principio se sabe que la inequidad, el desequilibrio es lo que ha privado. Las características del mundo capitalista se impusieron en el proceso de vacunación y en el control de la pandemia, donde un puñado de países, 10 países, concentraron la mayoría de las vacunas y amplios países no han tenido todavía acceso a la vacunación. Es una denuncia, nosotros nos hemos sumado a esta denuncia del doctor Tedros Adhanom y a la Organización Mundial de la Salud, denunciando el desequilibrio en la vacuna. En el caso de nosotros, países bloqueados, criminalmente bloqueados, como Cuba, aquí frente al jefe de la misión cubana, como Venezuela, se nos ha obstaculizado también muchísimo el proceso de vacunación. Pero aquí estamos, Cuba con 5 candidatos vacunados, Venezuela vacunando a su población, nada nos ha detenido. El mundo capitalista está derrotado. La pandemia lo demostró. Son ineficaces. Están frustrados porque no pudieron y no van a poder llevar la felicidad a los pueblos del mundo. El mundo capitalista quedó en evidencia en el año 2020, cuando veíamos que los sistemas de salud privados no podían atender a una población mayoritariamente afectada por esta pandemia. Así que nuestro llamado es a que todo el mundo, todos los pueblos del mundo, tengan acceso universal a las vacunas, que se dé ese acceso universal, pero verdaderamente, que no se siga concentrando en un puñado de países las vacunas del mundo. Ya para finalizar, ante la peligrosidad de la variante Delta, el llamado que usted le hace a los venezolanos, presidente, presidente... Bueno, a tener mucha confianza. La variante que se contagia en segundo, que multiplica su número de contagios, que más de mil partículas se quedan en el tracto respiratorio, es decir, es muy contagiante, altamente contagiado. Multiplica por 6, por 8 el número de contagiados comparado con la variante original. Así que tenemos que cuidarnos. Ya el presidente ayer lo alertó. Hay entidades en Venezuela donde ya, repito, circula de forma predominante la variante Delta y ha originado crecimiento exponencial, razón por la cual estamos obligados nosotros a ampliar la vacunación, a acelerar la vacunación y nuestro pueblo a cuidarse con mucha conciencia, a usar siempre la mascarilla, no abandonar la mascarilla. El tapabocas es la diferencia entre la vida y la muerte. A evitar aglomeraciones, a mantener un distanciamiento entre una y otra persona. Nosotros nos mantenemos en el esquema de 7 días de flexibilización y 7 días de cuarentena. Pero la flexibilización debe ser una flexibilización consciente, que realmente amerite que la población salga a la calle, que realmente lo amerite. Y quien no puede quedarse en su casa, porque estamos ahorita, bueno, viviendo, iniciando el impacto que está dando la variante Delta en el país. Así que mucha conciencia y responsabilidad y disciplina para nuestro pueblo. Tenían ustedes allí las palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, en este importante recorrido a este centro de diagnóstico integral, ubicado en la avenida Andrés Bella Amelia Blanco. Ya lo precisaba, van a triplicar estas jornadas de inmunización en todo el territorio nacional. Hay que precisar que son 452 puntos activos en todo el país, 179 de barrio adentro y se tiene previsto que al día sean inmunizadas alrededor de 300 mil personas. Importantes anuncios ha dado, sobre todo a los adultos mayores, a los abuelos del territorio nacional, a acudir a estos centros de vacunación. Recuerde que es importante la prevención ante la llegada de la variante Delta a nuestro país. Es la información, voy a retornar el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante.